Para fin de año he preparado este tutorial con 3 ideas fáciles de peinados para empezar el año deslumbrantes. Espero que os guste. Después de hacer la raya en el lado sujetamos la parte de arriba del pelo. Con el resto hacemos una coleta bien tirante. La retorcemos creando la banana del moño. Escondemos lo que sobre de la coleta debajo. Y sujetamos la parte de arriba y de abajo con horquillas de moño. El centro de momento lo dejamos suelto. Cargamos un poco la parte de arriba. La colocamos con el peine. Metemos lo que sobre debajo del centro de la banana. Colocamos otra vez el pelo con el peine. Y sujetamos el centro. Para terminar nos ponemos una diadema bonita para darle un aire más festivo al peinado. ¿Y ya estamos listas? Empezamos haciendo la raya en el lado que queramos. Sujetamos la parte de arriba y vamos ondulando todo el pelo menos un mechón grueso de la parte de delante que vamos a hacer de otra forma. Esta primera etapa la hago con una plancha porque aunque solo quiero ondular las puntas, la paso desde la raíz para que todo el mechón se vea igual de brillante. Ondulamos siempre las puntas hacia adentro, que es como quedan más vintage. Pasamos al mechón estilo retro. Esto lo hacemos con un rizador ya que es mucho más fácil que con la plancha. Lo separamos en dos y enrollamos cada una de las dos partes hacia el interior, colocando el rizador paralelo a la raya del pelo. El truco para que la onda quede perfecta es ondular los dos mechones exactamente igual para poder juntarlos luego. Sin peinar los mechones porque están calientes, los juntamos y los sujetamos contra la cabeza con horquillas de moño para fijar la forma. Ponemos el secador en modo aire frío y a la velocidad mínima y le damos a la onda para que coja forma. Con este truquito aguantará toda la noche sin usar laca. Cuando la onda esté fría quitamos las horquillas. Y pasamos un peine para juntar los dos mechones. De este modo formamos una sola onda de estilo retro. Por último lo pasamos por el resto del pelo para que los rizos de las puntas también se vuelvan ondas. Y voilà, bonito y fácil, ¿no? Separamos el pelo en tres haciendo un triángulo con la parte del centro. Pasamos el peine para colocar el pelo. Y hacemos una coleta dejando la punta pillada al final para que se vea como un moño. La sujetamos con una goma pequeña como la que os acabo de enseñar porque son muy fáciles de esconder. Escondemos las puntas de la coleta debajo. Y lo sujetamos con una horquilla de moño pequeña. Separamos cada uno de los dos lados en dos. Retorcemos el primer mechón. Lo sujetamos justo después de la coleta. Y escondemos lo que sobre dentro del moño. Hacemos lo mismo con los tres mechones que quedan. Para cerrar el moño sujetamos los lados con horquillas de moño de las grandes. Para la parte de delante podemos ondular un par de mechones y dejarlos sueltos. Yo como tengo el pelo de esta parte muy largo, prefiero sujetarlos después de haberles dado forma con el rizador. Y así queda terminado. Que lo paséis muy bien mis coquetas. Os deseo todo lo mejor en este nuevo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!